No te avisas que hoy no vas a la luna Ay, 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 ay Me he cansado de llevarte que al final Tú te vuelvas a los brazos de un patán Que no se va a hacer más cosa que ignorar Ay, 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 ay Tu sonrisa que ilumina la ciudad Tu mirada que es un puente a otro lugar Donde se acuestan las estrellas A soñar en vela lo que sueñan los poetas Juro que esa noche cortaré todas las riendas Que dominan en mi alma las tristezas Pasa, que me canso y que me aburro Sucede en esta historia el agregado más azul Busca a tu otro idiota que te baje las estrellas Que se abraza tu promesa Que te quiere, que te aplauda lo que sea Consigo un animal que ni siquiera se dé cuenta Que es el segundo plato en esa mesa Chau, 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 chau ¡Gracias!